leo bienvenida bienvenido a esta nueva lectura diaria de las cartas de tarot el tarot tiene un mensaje para ti este día no importa qué día estés viendo este vídeo el tarot tiene un mensaje para ti escúchalo hasta el final leo y eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida simplemente déjalo oír déjalo fluir y quédate con los elementos más favorables y que más resuenen contigo leo vamos a ver qué me dicen las cartas para este día mira como que hay unión hay unión este este día y en estos muy próximos días yo veo unión cerca de ti leo como que hay unión de parejas de familias en el trabajo las cosas están las personas se están uniendo a tu alrededor si ten también además de en cuenta que esta carta me habla de moderación si de moderación en el en el no consumo de bebidas alcohólicas no consumo de 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 cigarrillos de muchos alimentos ultraprocesados yo veo como que las cosas están estables pero esta carta veamos la que cruza hay un deseo muy fuerte en ti leo hay algo que tú deseas con mucha fuerza con mucha intensidad algo que tú quieres que llegue a tu vida y que no está llegando que está demorando pero está en camino ok leo lo que tú quieres lo que tú estás pidiendo con tanta fuerza está en camino eso sí debes tener gratitud a las cosas que ya tienes a las cosas que están a tu alrededor a las personas que están a tu alrededor pero mira eso que tú tanto quieres todavía no llega va a devorar un poquito ok león mira como que a lo largo de la de tu vida en el pasado no muy cerca más bien en toda tu vida yo lo que veo es de alguna manera cubrir huecos co cavando otros sí en cuanto a dinero en particular yo veo que no ha sido la prosperidad más grande sino que has ido tomando de aquí y de allá a veces tomando te dándote algunos gustos sí pero como como que no has podido todavía concretar esa prosperidad esa abundancia en tu vida y mira en el futuro yo lo que veo es un poquito un poquito no a mediano no a corto plazo más bien a largo plazo mediano plazo por favor mucho cuidado con excederte en cosas en excederte en gastos de excederte en consumo de sustancias que no son buenas para ti incluidas comidas ultra procesadas etcétera o sea mira yo lo que veo son excesos a mediano y largo plazo mucho cuidado con eso no son no son adecuados para ti leo no son adecuados para ti esos excesos sí mira como que hace muy poquito tiempo ha habido una situación relacionada con dinero con trabajo que tú has estado esperando con mucho con muchas ganas has estado poniendo entusiasmo poniendo fuerza en concretar algo pero todavía no se concreta sí pero tú has estado poniendo entusiasmo fuerza en hacer crecer esta parte de trabajo yo veo muy relacionado con trabajo o esta lectura y otra carta de oros mira en en el futuro en muy poquito tiempo yo veo que vas a recibir algún tipo de ayuda algún tipo de de consejo de una mujer si una mujer que está en una buena posición económica escúchala escúchala porque es un consejo con amor no es un consejo con es un consejo que puede beneficiarte mucho yo veo aquí una mujer una mujer una mujer que que tiene conocimientos que sabe este tema del del dinero de manejar el dinero de administrar el dinero así que escucha ese consejo de acuerdo leo mira tu carta tu carta de león aquí la fuerza si la fuerza me indica que tú eres una persona muy muy explosiva con mucha energía dentro y lo que es necesario mira esta mujer de alguna manera doma a este león leo tú tienes que moderar de alguna manera esos impulsos esa energía esa pasión que tú tienes por favor debes moderarla debes tratar de aquietar a esta bestia esta fiera que tienes por dentro debes tratar de aquietarla si en estos días es importante que tú lo hagas si esta fuerza va a ser tu compañera en este viaje que está aquí y mira en tu entorno una carta preciosa este dos de copas yo veo mucha unión mucha unión igual que la primera carta que me salió veo mucha unión de personas que te aman personas a las que tú amas si en tu entorno hay muchas muchas personas que están muy interesadas en verte bien en verte feliz leo y debes aprovechar esa situación aprovecha esa situación ese cariño ese afecto que tienes a tu alrededor de acuerdo antes de continuar quiero invitarte los martes y viernes lecturas en vivo gratis en el canal te conectas a la transmisión pones tus preguntas y con mucho gusto leo el tarot para ti leo continuamos mira este entorno está muy lindo muy lindo tú quieres tu deseo más fuerte en este momento es estabilidad estabilidad y leo sí y ese es un deseo muy potente vamos a ver cuál es el resultado de esta lectura de tarot este 8 de oros mira el dinero no va a sobrar en estos días del dinero no va a sobrar tampoco es que va a faltar vas a tenerlo pero debes guardarlo un poquito debes guardar el dinero tener cuidado con el car con malgastar el dinero de acuerdo este no es un buen momento para malgastar el dinero leo mira en 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 resumen esta lectura se relaciona mucho con el dinero con el trabajo sí y yo veo cosas muy lindas de todo alrededor en primer lugar en primer lugar mira esta unión esta unión que está aquí esta unión que está aquí en este 2 de copas si veo esa unión y veo de tu parte mucho interés muchas ambiciones y tienes claro estos sueños de estas estos planes de estas ideas que no se concretan todavía si ten paciencia por favor esta carta de la fuerza aplaca un debes aplacar un poquito esa intensidad de esa pasión esas iras que tienes leo si yo sé que a veces las cosas demoran un poquito pero van a venir van a venir igual que va a venir esta este regalo del cielo está viniendo ya hacia ti si está viniendo necesitas tener gratitud por las cosas que tienes por estas copas estas copas de estos cariños de estos afectos que tienes a tu alrededor son muy importantes para tu vida si que esa sea tu plataforma leo para seguir adelante para seguir construyendo ese futuro que tú quieres ese futuro económico que tú quieres mira perseverancia debes perseverar debes perseverar leo y las cosas estoy seguro van a marchar muy bien hacia esta esta estabilidad económica esta estabilidad que tú tanto tanto deseas leo quiero invitarte a que visites otros vídeos sobre tu signo mi nombre es julio aguada ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti recuerda siempre cultivar la inteligencia la valentía y la bondad nos vemos pronto chao